Como no soy pajarillo nunca lograré volar Como no soy marinero no podré cruzar el mar Yo perdí desde la infancia a mi madre desde ahí Me quedé como el errante condenado a navegar Como no nací en palacio yo no soy hijo de un rey Como nunca fui a la escuela yo no sé lo que es la ley Cuando me faltó mi madre ay pobrecito de mí Me quedé solo en el mundo sufriendo mi padecer Como soportar no puedo mi tragedia y mi pena En esa vieja cantina yo me vengo a emborrachar Como yo soy el errante ya nadie hago falta yo Me quedé solo en el mundo sabe Dios en qué lugar Yo hubiera molado en el mundo En ese momento te voy a copiar O dijemos porlistas Gracias por ver el video.